¡Suscríbete al canal! Traes un mensaje de esperanza en medio de muchas adversidades. Eres tu la voz ferviente de frente del Señor. El Perú te espera con mucha ilusión. Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú. Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú. Unidos por la esperanza, Francisco, amigo fiel. Camila con todos los pueblos del Perú. Juntos como hermanos, un solo corazón. Eres tu Francisco el peregrino, el papá de los pobres y afligidos. Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú. Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú. Unidos por la esperanza, Francisco, amigo fiel. Camila con todos los pueblos del Perú. Juntos como hermanos, un solo corazón. Unidos por la esperanza, Francisco, guíanos. Por el sendero de paz y libertad. Bendice a nuestros pueblos, confirma nuestra fe. Desde la esperanza, Francisco, guíanos. Desde la esperanza, Francisco, guíanos. Gracias por ver el video